Hola y bienvenidos a el video de hoy, estamos aquí en Resident Evil 7 episodio 3, continuando justo donde lo dejamos, en el anterior episodio matamos a Jack de una vez por todas No podéis parar, y ahora nos dirigimos, lo primero de todo, lo primero de todo, mientras estos FPS se van arreglando, es que tenemos que ir aquí, a la sala de estar, porque en la sala de estar A ver, si, en la sala de estar tenemos que utilizar el, jolín, con el lag, jolín, con el lag, en la sala de estar tenemos que utilizar el péndulo, que es donde, jolín tío, pues están los gráficos al bajo, yo ya no se que tocar de esto Tenemos que colocar el péndulo, que lo acabo de coger Montañas Arklay, si te juro que es en 1991, vaya Esa, esa referencia Las montañas Arklay son las de Las del Resident Evil 1 y tal Ha hecho algo Porque aquí hay, en teoría, hay un reloj, en el cual colocamos el péndulo Y nos da la, la tercera cabeza, que en teoría es la primera, esta es la que primero se consigue Y esto lo que hace es creo que llamar a Jack, o sea, hace que detecte este ruido Pero yo lo hago al revés, porque fíjate tú, es increíble Vale, pues ya está, tenemos las cabezas de perro, podemos colocarlas y largarnos de esta casa No será tan fácil Sobre todo porque aún nos quedan Sitios que podemos visitar en este En esta casa Y ya estaría Jolín Empezamos bien Ah, vale, tengo que abrirla yo Lo desbloqueado, no vas a escapar Pues fíjate Vale, como siempre vamos a buscar cositas Aunque tengo el inventario bastante lleno Podemos hacernos un medicamento más Tengo un... Mira, podemos hacernos balas, si hace falta Podemos hacernos balas de las... balas de las tochas Estas son normales, estas son las... Si hay falta nos podemos hacer balas de las tochas Parece que hay que ir a la caravana Aquí hay algo Uh Nada por aquí Esto es parte de la casa, ¿no? Agente separador What the fuck Eh... Espera, vamos a... Vamos a combinar Aunque creo no es una buena idea, ¿no? Porque si combino esto con esto Me voy a quedar a... Ah, me ha hecho menos Me ha quitado balas Quitamos una bala ¿Qué es esto? Puedo usarse para descomponer objetos Y separar fluido químico Obteniendo objetos que puede reutilizarse What? No, no lo cojo Vale, tenemos un camino a la derecha Tenemos un camino por ahí a la izquierda Bueno, esta puerta está cerrada Esto no era nada Vale Dos tarjetas Suplementos Ah, vale Una cabeza Digo Hay algo en el váter No he visto que era Está cerrado por el otro lado A lo mejor es de Zoe Tío Y Zan Por favor Entonces hay suficiente espacio Pistola rota Vamos a ver Vamos a guardar esto Porque de momento creo que no va a hacer falta Vamos a guardar las monedas Porque de momento Tampoco han hecho falta Pistola rota La vamos a guardar Podría que pase si tuvieras un kit de reparación Vamos a guardar el separador De momento también Porque tampoco le veo Tenemos para guardar Cinco Esteroides Increíble de salud Máxima Tres Estalizado Mete tu velocidad de recarga ¿Son monedas? ¿Aquí es para meter monedas? Parecería que sí, ¿no? Tengo cinco Me mejora la salud Me mejoro la En serio Hay que hacerlo a mano Coño Coño Píralo Estabilizador Supongo que esto ya Es para siempre, ¿no? Mete mi velocidad de recarga Vale De velocidad de recarga Ha aumentado Una moneda antigua ¿Qué es? Una magnum M4 Mucho de acceso Mucha potencia Es una magnum Nueve monedas Quizá tendría que haberla guardado No lo había visto Es demasiado tarde Para ellos Porque no creo que vaya a pillar Todas las monedas La verdad Pero bueno Guardaremos Y si pillamos Pues pillamos Vale Un nuevo guardadito No sé si lo he dicho antes Pero en la anterior partida En la pelea contra Jack Se me fastidieron los cascos Y ahora estoy cogiendo unos que son Tremendamente incómodos Pero que me quiero morir Vale Vámonos ¿Por qué te voy a llamar Cuando me Cuando me voy? Además me he puesto los cacos Al revés Estás vivo Eres el primero En llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien Nissan Mi familia y yo Estamos contaminados Menos mal Que por fin te explica No voy a irme de aquí Sin arreglarlo Y Mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar Esa cosa del cuerpo Honey ¿Por qué me ha tan Retrasado? Bien ¿Dónde está? Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que mi madre Lo ha escondido En alguna parte De la casa vieja Si lo conseguimos ¿Salvaría a Mía Y nos iríamos? Sí Y yo también La casa está junto al agua No tiene pérdida Vale Espero que puedas Con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Fuck Tengo que esperar Que termine el Pues nada Me sorprende Tremendamente Que este juego Me vaya tan mal Vale Pues la casa antigua Tiene que ser por allí He dejado No mi velocidad De recarga Pero no mi velocidad De correr Lo cual es como E Mira aquí es donde Mía Aquí es donde Mía Empezó la grabación Que mágicamente Llegó hasta nuestra casa Me gusta En cierto modo Que la casa sea pequeñita O sea en realidad Vale Es una casa enorme esta Pero Hostia No tengo el cuchillo Uy Ah Tonto Soy tontísimo La verdad Porque no tengo el cuchillo Me lo quité Dios que asco Quizá tendría que ponerme el cuchillo Porque si va a estar lleno de bichos esto Voy a por el cuchillo Si, si Voy a volver Voy a por el cuchillito No sé si esto ha cambiado Algo Pero como veía Uno cinco Me he puesto nervioso A cuchillo Vamos a guardar la moneda Esto tendría que usarlo más Ahora cuando me meta en la casa Lo usaré Escucho el policía Pobre gente de la ley La casa vieja Esta es la que se les Inundo Por algún motivo Decidieron decorar De esta manera Vamos a ir despacito Como en la letra Muerte Mapa Son tipo de plano Para construir un lanzallamas Increíble ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Qué asco! Estoy infestado No tengo plano de la casa ¿No? Vamos a avanzar un poco Despacio Porque no me fío De este maldito sitio En absoluto Y ya está La Arriba O sea La parte de arriba De las escaleras No vayas arriba O sea El no está tachado No subas La puta De oro ¡Eh, eh, eh! No, 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 no Ya he vivido esto Se las puede matar Estoy haciendo imbécil Estoy haciendo imbécil ¿Dan vueltas? Haciendo un círculo ¿O simplemente no me puedo acercar? Había una cajita Pero no No he podido pillarla Espera, me voy a tomar uno de estos Ah, está cerrado Está cerrado Pero pone que no hay nada Vale, con esto podemos ver Que esto solo es fuera Dios, qué asco Mira eso Oh, no, 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 no No he activado un panal ¿Va a estar cerrado esta? No Lanzallamas Hierba Ah, nada más Vale Vamos a hacer un Oh Combustido sólido Fluido químico De más Combustido sólido Fluido químico fuerte Me hice incendiaria Qué guay Eh Puedo hacerme esto Pero claro Con esto Bueno, sí He dejado un hueco de inventario Boquilla lanzallamas Una parte de lanzallamas La vio Zoe O sea, Zoe no La otra La Vale Vamos a pasar de De la derecha Con todas las connotaciones Que yo pueda tener Esto se va a quiero una ganzúa, ¿no? Sí En serio Ah No tengo inventario, tío No me quiero curar Pff Lo voy a tener que dejar ahí Pero bueno Está todo lleno de bichos Pero bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, que me muero Que me muero Ah Dios santo A ver ¿Qué hemos visto De nuestro paseo Por este sitio? Ahí nos queda una Una puerta Qué horror Pero vienen a por mí O dan una vuelta O algo así Vienen a por mí Sin una Sin una Oh, una hierba Jolín, de verdad Oye, basta ya Qué horror de sitio Ya vale Mapa Menos mal No queda fluido químico Esto era el Hay que poner algo Mira, ahí estaba Esto es Aquí estaba La otra parte De lanzallamas Estaba aquí Ah En serio Eso es una mochila Qué rico Gracias Madre Madre El amor Hermoso Qué asco Menos mal Ojalá Venir aquí El primer sitio Puedo Fabricarlo ya No No Hace Ahora puedo quemar Esos cabronazos Hay algo que me Interese Dejar O llevar Pues que Ahora que tengo Más hueco No me preocupa Tanto Hay algo más Aquí No creo Probablemente utilice El otro Estimulante Este que me Queda Cuando vaya Cuando vaya Para allá De nuevo ¿Hasta dónde Podemos ir? Porque no hay Más Hay un piso Dos Pero no No lo hemos Encontrado Entonces Me imagino Que puedo Quemar A los Quemar Las fuentes De bichos Ahora ¿No? O sea Los nidos Unin ¿En serio? No parece que haya servido Hay mucho Hala Ah Falta una palanca Pero bueno Es solo Temporal ¿Qué es esta Basura? Solo Temporal Tú Qué asco No puedo Matarlos Para siempre Es que Me gustaría No estar Muriéndome Todo el rato Cada vez que Me muevo Por aquí No había nada más Es que No me voy a quedar Sin hierbas No sé Chico Hala Venga Fps Adiós Hasta luego Me ha morido No me queda Medicamento También te digo Me tengo que fabricar Uno Pero bueno Tío ¿Se mueren O no se mueren? O morir Me hacía un medicamento Grande Tío De verdad Basta ya No sé Si están muertos O si van a revivir No Reviven Ah vale No 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 Explota Tienes que darle Una cantidad Considerable Solo Pero acaba Explotando Vale Vale Oh Una moneda Voy a tomar Uno de estos Ah Esto Oh Hola Ah Pensaba que aquí habría algo más Te quemo Ya está bien Mía Quiero respuestas No sé Es verdad Y quería explicártelo Pero Yo Yo Solo Solo Recuerdo algunas cosas El resto se ha ido Papá No Te curta que me lleve a mamá un rato No te quedes ahí Haz algo ¡Es de la llave! ¡Claro! Un tiro Joder Oh Hay un objeto Ah Es un cabrón de estos Aquí hay mucha cosa Fluido químico Pues mira Así que me voy a hacer un Un cacharro de estos Me voy a curar Me voy a llevar un fluido químico Me gusta como en realidad la casa está llena de cosas Pero No las ves Compostible sólido Otra vez voy lleno Tío Otra vez voy lleno Quiero el combustible Me voy a hacer una mega Bueno es que Es que esto Tampoco me interesa tanto Me voy a hacer una mega de estas Me llevo esto Me voy a hacer munición del lanzallamas Y ahora me llevo la munición del lanzallamas Ya tenemos Una cuanta munición del lanzallamas ¿Qué hemos pillado? Ah vale Estaba pensando Oh oh A dos FPS me he puesto Cuando estaba la madre Pero bueno Estos no hacen daño O es que tengo que quemar Marguerite Entiendo que hay que ir a Buque miedo Siguen vivas Jolín Como que ha explotado Pero no ha explotado Ahora Molín Que bendito asco Desde luego Lo que este juego entiende Por todos muertos Es una cosa bastante Errática Mira como tengo las manos Llenas de Hola Buenas No me ha visto También te digo Pero quería ir a Quería ir a la sala segura Hola ¿Qué hago? Le pego un tiro No le quedo dispuesto O sea No puedo con ella Seguramente me invoque bichos Me ha sido algo bastante probable ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde estás? ¿En dónde? Acaba de decir en dónde De forma no irónica Ah si tenía que venir aquí Fíjate La araña Ay no Me equivoqué Vale Antes de ir por ahí Vamos a ver Si podemos dejar Algún objeto más Como estoy de vida Como me han dejado Los bichos Que horror Con la tontería Ahora no voy mal Vale 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 Voy a guardar la moneda Si la moneda solo va Para el sitio ese Vale la pena Guardarlas Y No Si hace falta Ya pillo Luego Lo he dicho Lo he dicho Me gusta eso Que la casa en realidad Es pequeña Pero Pero se pierden Los detalles Entonces me refiero A que tiene Está bastante detallada Y a la larga Está muy bien Si no fuera por lo mal Lo mal que va Y no entiendo bien Por qué Joder 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 Ah que asco O sea que Creo entender bien Por qué O sea menos estos No te atacan Mira 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 esos bichos A 30 fps Como molan De hecho he visto Algún gameplay A 1080 Que se ve De una forma increíble Pero imposible Para mi O sea que se ve Que se ve de bien Pero con unos niveles Es que tienes que estar atento Todo el rato Oh ¿En serio? ¿Es el cuervo? Pero el cuervo yo lo tenía No yo tenía el escorpión Esto está cerrado Zoe Has intentado colarte En la segunda planta Otra vez ¿Verdad? ¿Te crees que no me voy a dar cuenta? Incluso después de lo que ha pasado con Evelyn Tú sigues ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te van a poner tus manos Que eso es en el La que toca mi altar sagrado ¿Te crees que tu padre No somos hirió otras? Ni etapa mi madre Y patética Ojalá no hubieras nacido Además de ser patética Si eres menos especial A tus padres Y encima intentas escapar De tu hogar Después de todo lo que hemos hecho por ti Eres patética 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 Como te pierdo con mi altar Voy a arrancar tu corazón Para salir basado en cazuela Zoe también tiene lo de la inmortalidad Debemos suponer que sí, ¿no? Que también está infectada Con Con este don Que tiene toda la familia Vale Pues eso está cerrado Con el cuervo ¿Esto funciona de alguna manera? Ah, falta una palanca Sabemos que aquí es donde fue mía, ¿no? O sea, es una cosa que sabemos Si nos dan unos estimulantes aquí Voy a creer que es por algo Ah, vale Nada más Podemos ir Antes de De abrir aquí Podemos ir atrás Al otro sitio Donde se podría Utilizar la palanca A lo mejor hay algo guay Y secundario Sobre todo secundario Mira, hay un objeto Ah, pero tengo que pasar por aquí Pero bueno ¿En serio ha sido el bicho? Esta era Margarit, pero... Esta era Margarit Que te dejaste Mira Oh, oh Que horror Es munición Tío, deja de pillarla Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? Que no existe Que mentirosos Eh, vale Ahí Oh, oh ¿En serio? Qué mala pata Pero bueno Pero bueno Que bien aquí Oye Oye, me parece una mierda No puedo coger esto O sea, lo estoy viendo Claramente Claramente lo estoy viendo A ver A ver Vamos a dar un voltio No ¿Cómo me ha visto? ¿Dónde estaba yo Respecto a ella Cuando me ha visto? Uy, hola Ahí sí Ahí te lo concedo En serio Hala Tenemos la ganzúa Podemos hablarla Abrir la cosa esta Gracias Uh Uh Manera antigua Ah Tampoco me quiero curar Pero Y esto O sea, recargar No sirve de nada No estamos cerca No estamos cerca de No, no estamos cerca De ningún sitio Donde dejar cosas Estos son balas de los mares ¿No? Bueno, pues Se van a ir fuera A ver Por una moneda Para eso me tomo Unos secuestimulantes Y en cierta moneda Y en cierta manera A lo mejor me ayudan Y todo Vamos a ir a Directamente A donde el cuervo Debería ir a guardar Vamos directamente A donde el cuervo Ya tengo que estar Como por aquí Hasta luego Si corro No me ves Pero bueno De verdad Siguen quedando ahí Pero bueno De verdad Oh, Dios Por suerte Está bastante mal hecho Lo de que te vean o no te vean Imagino que En cierto modo Aposta Para que Margarita Es una cosa Bastante fácil De evitar Tío, no puedo coger esto De verdad Pero vas en serio Ah Había un punto exacto En el que sí Vale Vamos a guardar Primero Que llevamos ya Un ratito Dando vueltas Vamos a dejar La moneda ¿He pillado la moneda Al final? ¿O estoy tonto? Sí, he pillado la moneda Anda Fíjate tú Qué cosas Están súper escondidos Tenemos tres ya Podemos pillar Si hiciese falta La Lo que te aumenta La vida máxima Que son tres Pero que yo O sea, es que la magnum Me imagino que serán todos Ya, ¿no? No creo que vaya a llegar La magnum Son todas las monedas Si te vi a Margarita Y si está aquí Lo simplemente Te va a atacar Jack 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 In the summer time Este año no hay verano O sea, lo han cancelado Están cancelado el verano Vale, ¿cuervo o esto? Voy a intentar esto A ver si me quitan la palanca A lo mejor no vale para nada más Ah, si la sigo teniendo Valdrá para algo más ¡Uy! ¡Qué susto! Copón ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me dirige bichos Me está mandando bichos Dios, qué asco ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa de castaño oscuro, me oyes? ¡De castaño oscuro! Adoro esa expresión Sobre todo por lo Por lo racista que puede llegar a ser Ya Se cae Se cae ¡Oh, oh! ¡No! ¡Eh! ¡Sí! Señora, señora A morirse ¡Oh, qué asco! ¿Y para qué valía esto? ¡Era un atajo! ¡Era un atajo! ¡Ah! 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 ¡Que esto me hace daño! ¡Qué una manera más tonta De perder vida ¿Esto es un atajo solo? ¡Ah! ¡Pues sí! Pues sí, es atajo Pensaba Pensaba que era otra Zona Ahora Este es el altar ¿Pero qué? ¿Objetivo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Qué asco! Acerca el suero de serie En los siguientes eventos Siempre se te da el suero Nervio craneal ¿Un serie D? Neuro periferio que un serie D ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Oh! ¿El fetillo ahí? ¿Por qué hay un feto? ¿Tienes el suero? No Acabo de terminar con tu madre Y sus bichos Podrías haberme avisado Lo siento ¿Qué hay del suero? ¡Qué gracioso! No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza De un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la cara Había oído eso Que este juego tenía mucho La forma del primero Que era Vas a una zona Luego vas a... Pero entonces esto No tiene nada más ¿No te interesa nada De lo que hay aquí? O sea, no sé Esto parece una cabeza, ¿no? No tengo que haber un serie D Pero tengo que haber un serie D Es el hijo de la... No sé que es un serie D También O sea, también te digo Pero bueno 11 de octubre Me pitan los oídos Durante todo el niño Y no he podido dormir Y sé que apareció esa niña Es lo que dice Zoe Algo extraño Esa pequeña chica Que venía con ella 15 de octubre Veo cosas Escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico A la ciudad Y me he hecho una rodafía ¿Qué me está pasando? La niña me ha dado un regalo Octubre He puesto el regalo En el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Este brazo es una muestra Al final de la segunda planta Donde nadie lo encontrará Este brazo es una muestra De confianza de la niña Desbrazo nos lleva a la felicidad Todo lo que intente con pesa felicidad Me va a permitir que viva Parece ser que vino la niña esta Que vino la niña esta Y les hizo chungo La balanza y la puerta A veces están conectadas Que Pero no tengo Ah, vale O sea Quiere que vaya por el farol de Marguerite Es lo que da a entender Si, yo me llevaría el cuerpecito ese Oh jeez Bien Si, es lo más raro que has visto No le va a gustar el fuego, ¿verdad? Me contento con eso Ojo Buah Esos lags De Oh, oh Esto está muy bien Esto se agradece un muchito In fact Hay alguna puerta del cuervo En la casa Alguna hay, ¿verdad? Mira, ahí es donde vamos a ir Al invernadero Hay alguna puerta del cuervo Esa es la serpiente Serpiente El taller seguía cerrado Serpiente Serpiente Ah, todo es serpiente No hay puertas del cuervo Vale Entonces la llave solo sirve para este sitio Vale Tenemos Tres Me siento cada vez más extraña Apunto me convertiré en lo mismo que mamá y papá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se da cuenta me mataría Esa mujer que vino con ella Mía, seguro que sabe algo Ah Mía vino con la niña Si tuviera el suelo para curarme yo misma Tengo que investigar Mía vino con la niña, entonces Quiero entender Vale Aquí no hay nada para Ver, ¿verdad? Vamos a guardar la moneda Esto es una bala mejorada Vale Vamos para allá Guardando Guardando Primero guardando Has alcanzado nueve A ver si me he partido guardados No lo sé Para eso es que Sobreescribiré el último Yo daba nuevo Yo que sé Vámonos A matar al Al Moscardón Bueno A la Como sea Como sea Lo que sea ¿Qué más está? Foto misteriosa Escondido Jolín Otra vez Un váter Lleno de colillas Buah Pues a saber La otra estaba en la chimenea Pero es que no tengo ni idea Donde están esas cosas Me fío Cero de este sitio Y sus puertas Que se cierran solas Uh Mira Lo vamos a gastar aquí Pero para que era La munición incendiaria No era de Para lanzar granadas Jolín No tengo de eso Voy a hacer lo mismo Voy a hacerle una foto Que se vea bien Con el móvil Que se vea bien Voy a hacer una foto Que se vea bien Y la descarto Espera Foto que se vea bien En 3, 2, 1 Foto La otra me acuerdo La otra era una chimenea Vale Y vamos a descartar Esta basura Ah Realmente no Pero esto ¿Qué hacía? O sea Lo uno con esto ¿Y qué pasa? Ah vale Me puede separar esto En dos En el Quimaco fuerte En un medicamento No me interesa Es que no voy mal Y no No sé Creo que lo voy a descartar Es que De vida No lo quiero gastar Y A ver Espera Espera Puedo Ah no Aquí no Porque esto no se hizo con Ah bueno Necesito 10 De estas Para poder sacar uno Creo que lo voy a tirar Y ya está Y esto es que tampoco Sé si pillarlo Lo voy a pillar Pero es una mierda Ahora estoy sin hueco En el inventario No puedo ir por allí ¿Dónde está esa bala Que tengo ahí En la recámara Esta Ah pero es mejorada Que algo seguro No Nada Que raro Va a estar cerrada Vale Será la salida Para que sal de mojana La matemos Vale Pues a por ella Supongo que será una combinación Entre quemarla Y meterle escopetazos Vale Susi Fipis Ala Para abajo Señora Ha llegado El butanero Todos los servicios Hay un nido Al otro lado Seguramente Guíate por el lag Los pequeños golpecitos De lag Te indicarán Donde está Pero bueno No me fío Ah no puedo Lo dije A ver Podemos Vaya Vaya Los objetos como que no existen Hasta que no Uy La verdad es que he sido Más rápido que tú Atacando Sí, sí No, no No lo dudo Ah Todavía quedan Pero bueno Son infinitas Quiero aprovechar Ahora que tengo El psicoestimulante Yo no Pero bueno Ah, me he caído Te estoy esperando Te estoy esperando Uy, ¿qué tiene ahí? Que está Pero bueno Señora Se revisa El útero Últimamente ¿Cuándo fue La última vez Que esta señora Fue el ginecólogo? Mucho ítem Me gusta Tenemos para gastar No me importa Gastar un poquitín más Oh Señora Pero bueno De verdad No quiero a ningún lado Quiero matarte Oh Qué asco De verdad No puedo con esto No me puedo hacer A ver Un momento A ver Me puedo hacer Cosas Tampoco se ven Cuáles Me puedo hacer Munición De esta De De esta Para más adelante Cuando haga falta Uy Hola Uh Que sigue viva Pero bueno Me ha matado Ah no No pero Pero si es Esto es el que Está huyendo Ahora Oh No Se habrá ido Arriba Pero intenta Buscarla Ah De verdad Que asco De bichos Te lo juro Está como Recomponiéndose O algo así Mejor se está Regenerando Y tienes que ir A cazarla Porque se Se larga Y empieza A sonar Gutural Pero se habrá ido Ya Tío de verdad Los bichos Uf Que infierno Los Moscardones Estos Grandes Todos Todos Cualquier Cualquier bichito Es un horror Es que más No se mueren Está por aquí ¿Dónde está? Va a estar ahí Al otro lado De eso No Pero aquí No hay sitio Dios de verdad Si se está regenerando Porque no la pillo Es un problema Esto No seas así Ah Estabas ahí Si yo salgo ¿Eres tú la que se va? Al Para arriba ¿No? ¿O no? Sí Para arriba Lo ha bajado Estás ahí No Uff Es imposible Me he caído Como un tonto No puede ser Me he vuelto a caer Me he vuelto a caer Pero bueno Pero vamos a ver Es que al final Le voy a pegar Al final le voy a pegar Con la escopeta Al bicho Mira Mira ahora Está como En modo Pasándolo mal Pero no la pillo No sé dónde está No la oigo No me ayuda nada Que siempre haya Dos bichos Starkeándome Siempre De verdad O sea Tienes dos moscas Y encima Siempre Obligatorio Vale Ya no ¿Ya? No Evidentemente No Ya Eso es un ya Ha hecho a ya ya A ya ya Y el farol ¿Lo llevas tú? ¿Cómo va esto? Gracias Recordemos que yo venía aquí A por un farol Ah Vámonos de aquí ¿Cómo me voy? ¿Cómo salgo a este sitio? ¿Se ha abierto esta puerta ahora? Ah vale Se autodestruye Qué guay Un poco de recarguita Nunca viene mal Alá Vamos a guardar la partida Vamos a guardar la partida Ah Vale No hace falta ir por aquí Podemos ir directamente a la casa Tenemos el atajo abierto y todo Vale Va súper bien en estas partes Pero el boss ha ido bastante mal En fin Ya veremos Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós He dicho adiós Un saludo a todos y hasta la próxima